¡Negra de mierda! Este cole solo es para españoles. No toques los lápices, que los manchas. El racismo en los colegios está invisibilizado. Los adultos lo enmascaran como cosas de niños. Pero es algo grave que puede marcar el desarrollo de las peques. El bullying que sufren los hijos e hijas de inmigrantes ha aumentado en casi tres puntos entre 2015 y 2017. Los datos de la Fundación ANAR indican que los hijos de inmigrantes ya son el 10% de las víctimas de acoso. Sin embargo, no existen protocolos específicos sobre racismo en los colegios. Además, madres y padres de afrodescendientes denuncian que los protocolos ordinarios no funcionan. Petra Ferreira, madre de Camila, denuncia que su hija ha sufrido acoso racista desde los tres años. Los dos protocolos de acoso abiertos en el CEIP Cardenal Herrera Oria de Madrid no sirvieron para frenar esta situación. Tras graves secuelas psicológicas, Camila ha tenido que cambiar de colegio. Expertos, madres y padres denuncian que durante la adolescencia la situación se recrudece. Tras el colegio, llega el acoso de otro tipo, como el acoso policial. En Madrid, madres de afrodescendientes se han unido para buscar estrategias contra el racismo en los colegios. Quieren evitar que sus hijos crezcan con rabia. Estas personas de harest méxico no se han ha entrado en gana en sponge. Afrodescendientes expectantes y algunas que son colegios se pone, si se pone, si no, si se pone hay sloppy. Una vez provoquialibrada si hasta prev plagiar funcionan.